En los 365 días del año En tus ojitos y en tu lujita Yo me enamoré, solo más cansado Yo no me canso decir que te amo con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estaré contigo en lo más hermoso Tu cuerpo es maravilloso Acareciarte un amor redondo Besaré tus labios en lo más sabroso Te quiero más, no sé de cuánto vamos a decirte Tengo en mi pecho lo que yo siento Cariño santo, es increíble Yo no me canso decir que te amo con toda mi alma Porque te quiero más que a mi vida Mi amor tú sabes cuánto me encantas Estaré contigo en lo más hermoso Sentir tu cuerpo es maravilloso Atardeciarte un amor redondo Besaré tus labios en lo más sabroso Trescientos sesenta y cinco días del año Muchísimas gracias Hola, hola, hola Dígame, dígame rápidamente Misurdo por acá Dice por acá Para los, por ahí Para los firmes Para los firmes del Bruns Ok Tiene la canción del Perido del Imperio Por acá mi cliente del Bruns Misurdo te acuerdas del Imperio Ok Ahí te voy a echarse para que la recuerdes ahorita Para que se le ponga listo mi compo Juanito Para que no se le ponga a colocar el Bruns Ok, viene pues ¡Eh, Mario! ¡Mario! ¡Vale, vale, vale! A ver, arriba Sonora Y gente de Sonora Saludos, bienvenidos Arriba Sonora